This is the big one. 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 Contando y contando los tragos, preguntándome dónde tú estabas, creyendo que me había algo malo, cada noche me lo preguntaba. This is the big one. 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 No te importo si te muevas. No, mami, coralla, anestesiado no siente dolor. Y ahora me llora sola pensando en lo que se perdió. Me convencí de que me amabas, me mentiste, mami. Y como un tonto te esperaba a que vuelvas a mí. Y subiendo afuera como un infeliz. Abajo de la lluvia pero más querés abrir. Pensé que me querías pero descubrí que ahora hay otro más además de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!